¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Jefferson Silva, soy de Colombia, ya hace dos años que vivo en General Cabrera y hago parte de esta hermosa institución Atahualpa Yupanqui como alumno, como trabajador del Restobar y también como profesor de ritmos latinos y hoy quiero manifestar mi apoyo total al espacio porque sé que lo único que ha hecho durante estos 40 años ha sido generar cultura y generar un espacio lleno de arte para que todas las personas, niños, jóvenes y adultos puedan seguir aprendiendo y tengan acceso a todas estas ramas del arte como es la danza, como es la música para que conozcan artistas de primer nivel hoy manifiesto mi total indignación ante esta clausura que nos han hecho de forma injusta y llena de calumnias y doy mi apoyo total a Marcel Urquiza, a su familia y obviamente a la Atahualpa porque sé que lo único que hacen es trabajar y generar trabajo lo único que le pido es que nos dejen trabajar, déjennos trabajar esto es para encontrar ¡Gracias!